Oh, que estás cerca de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Tienes pena, pena en el alma, ¿por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que en nuestra mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, no es tanta vida. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, no es tanta vida. Ven a mi casa, no es tanta vida. Todos ellos te acompañarán. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, no es tanta vida. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, no es tanta vida.